¡Bienvenidos a los debates del cuarto grado! Los alumnos de cuarto grado han estudiado y preparado muchísimo para estos debates increíbles. Han leído tantos artículos, han escrito tantas notas e inferencias, han ensayado muchísimo para los debates de hoy. Amigos, vamos a discutir dos temas hoy. El tema de la tecnología y el tema del vegetarianismo. Entonces piensen, mientras que veis los debates, ¿en qué lado estás? ¿En el lado de los pros o en el lado de los contras? Vamos a empezar con el debate del vegetarianismo. Empezamos con el inicio de los pros. Hola, yo soy Trevor y yo soy un vegetarianismo. Imagínate si tu mascota necesitaba morir para que los humanos puedan comerla. Tú no puedes jugar con tu mascota porque las personas ya la han comido. Esto sería muy triste. Y esto es que pasa cada día a los animales inocentes. Cada día los animales mueren para que las personas comen este animal que ahora está muerto. ¿El vegetarianismo es bueno para que el vegetarianismo es bueno para la salud y el mundo? Tú quieres tener una vida saludable. Tú quieres tener una vida saludable. Es tu elección. El vegetarianismo puede ayudar a sentir como si tú eres un niño otra vez. Nosotros opinamos que el vegetarianismo es bueno para la salud y el mundo. Hola, nosotros estamos aquí para decir que el vegetarianismo no es bueno para la salud ni el mundo. Imagínate si tú estás en una casa y hay una mesa llena de carne como pescado, carne de res, pollo y costilla. Imagínate si hay costillas en todos lados y tú puedes ver el calor café y es rico y hay mucha salsa barbacoa y huele como un paraíso. ¿Verdad que se te hace agua en la boca? Si tú eres un vegetariano, tú no puedes comerlo. Si tú eres un carnívoro, hay muchos beneficios como si tú comes pescado, tú comes vitaminas, proteínas y es delicioso. Pero bien, si nadie come la carne, los canjeos no van a tener dinero para su familia. Si eso pasa, los canjeos no van a tener dinero para producir carne. Nosotros opinamos que el vegetarianismo no es bueno para la salud ni el mundo. Primero, el vegetarianismo es bueno para la salud y el mundo porque si comes carne, tú tienes una probabilidad mucho más grande de tener cáncer. En el artículo de la revista mexicana, muy interesante, toda la carne que compras en el supermercado que es procesada puede causar cáncer. Y si comes salchicha o tocino, tienes una probabilidad de tener cáncer por 18% o más que los vegetarianos. Esta estadística muestra que comer de manera vegetariana es mucho más sano. Imagínate que tú estás en el hospital sufriendo y muriendo de cáncer porque tú has comido muchas salchichas, tocino y muy pocos vegetales. Un vegetariano no necesita estar en esta horrible posición. Es obvio que el cáncer es una enfermedad muy seria, entonces tú quieres la más pequeña probabilidad de tenerlo. Y si eres vegetariano, tú vas a tener un chance mucho más pequeño. ¿Tú quieres poner tu vida en riesgo? Primero, el vegetariano es horrible para la salud y el mundo porque no puede tener carne ni pescado. En el artículo, los beneficios del pescado, dice que el pescado tiene las vitaminas B, D, I, A. También el pescado tiene omega 3. Y el pescado es bueno para tu memoria. Imagínate que tú tienes muchos años pero tú no tienes una memoria muy mal como los vegetarianos. Esta parte es importante porque demuestra que el pescado tiene la proteína y los dientes, que son excelentes para tu cuerpo, como omega 3. También es muy bien tener una buenísima memoria. Si tienes más proteína, vas a vivir una vida más larga. ¿Tú quieres estos muchos dientes? ¿Sí quieres? Come carne. Adicionalmente, el vegetarianismo es bueno porque las personas vegetarianas comen y viven vidas más saludables. También en el artículo, muy interesante, las personas vegetarias comen 25 porciones más vegetales de las personas que comen carne. También vegetarianos comen 8 porciones más de frutas de las personas que comen carne. Esto significa que los vegetarianos comen mucho más vegetales y frutas de las personas que comen carne. Pero piensas que está en tu almuerzo y sí hay mucha carne. Imagínate que tu comida es un animal porque en realidad sí es un animal que alguien mata. Esto es muy horrible de matar animales porque todos los animales que comen nosotros no van a estar en la planeta nunca jamás. Segundo, el vegetarianismo no es bueno para la salud ni el mundo porque es una dieta perjudicial para el medio ambiente. Según, un artículo muy interesante describe que las dietas vegetarianas son más perjudiciales para el medio ambiente. El autor escribió que comer lechuga es tres veces peor en las emisiones de gases de efecto invernadero que comer tocino. Esto es importante porque los gases causan efecto invernadero. Esto significa que la temperatura crece y los glaciares se deritan. Tú no quieres que los osos polares mueren en el océano sin los glaciares. ¿Cómo te sentirías si tu perro o mascota está muriendo porque no tiene un hogar seguro? Porque los glaciares se están deretiendo y los osos polares no pueden vivir. Porque el medio ambiente es muy caliente por culpa del efecto invernadero y la nieve se derite. Esto es porque necesitas comer la carne. También el vegetarianismo es bueno para la salud y el mundo porque la dieta vegetariana cuesta mucho menos dinero que una dieta carnívora. ¿Sabías que las personas que siguen un régimen de alimentación vegetariana ahorran en promedio 750 dólares al año? Es un hecho que los vegetarianos pagan 13 dólares menos que los que comen carne. Esta estadística muestra que si tú estás en una dieta vegetariana puedes ahorrar dinero. Este hecho claramente declara que si tú eres vegetariana tú pagas menos dinero por la comida y es más saludable. Es obvio que si tú tienes más dinero quizás llegues a comprar los nuevos audífonos inalámbricos de Apple o el nuevo Pixel de Google. Si tú sigues una dieta vegetariana tú puedes ahorrar dinero para comprar ropa, tecnología, juegos y mucho más. Al final, el vegetarianismo no es bueno para la salud ni el mundo porque si tú comas carne y peces es mejor para tu corazón. ¿Tú sabes que el consumo de alimentos ricos en aminoácidos podría ser tan bueno para el corazón como dejar de fumar o hacer más ejercicio? Es obvio que si tú comas mucha carne con proteínas vas a tener una vida más saludable. La carne tiene aminoácidos que son proteínas. Necesitas proteínas para mantener la salud y crecer. La carne es la mejora fuente de proteínas. Quizás usted pierda que ser vegetariano no tiene una dieta balanceada. No, 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 no. Antes, cuando no había muchas opciones para los vegetarianos, yo podía entender. Imagínate que tú estás en un restaurante y más de la mitad del menú tiene opciones vegetarianas. Tú no necesitas imaginar esta imagen porque esa es la vida real porque hay tantas opciones vegetarianas. Y sí, es una dieta balanceada. Tal vez usted piensa que los vegetarianos no tienen suficiente proteína en su cuerpo. No, 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 no. Eso no es la verdad. Sin embargo, todos los tipos de frijoles tienen mucha proteína. Por ejemplo, el yogur tiene mucha proteína también. Además, otros vegetales y frutas tienen mucha proteína. Imagínate que tú solo comes carne porque tienes mucha proteína y después tú estás muriendo en el hospital de cáncer o alto colesterol o un ataque de corazón porque estaba comiendo carne procesada y pensaba que los vegetarianos no estaban comiendo proteína. Al menos los vegetarianos no tienen un riesgo tan alto de morir de cáncer. Eso es porque muchas personas comen carne, pero ellos no saben que muchas comidas que vegetarianos comen tienen proteína. Aunque usted opina que comer carne es bueno para el medio ambiente. Al contrario, comer carne es muy malo para el medio ambiente porque se matan otros animales. Puedo añadir que animales tienen un derecho a vivir también. Los animales son necesarios para nuestro mundo en muchas otras maneras. Imagínate que alguien te está matando a ti. Tú estás muriendo, sangrando, sufriendo porque alguien quiere comer. Tu vida es terminada porque alguien tiene hambre. Es horrible. Esto pasa a millones de animales cada día y necesita parar. Tal vez usted piensa que comer carne causa cáncer. Sin embargo, solo la carne procesada puede causar cáncer. La carne procesada cuesta entre 5 dólares a 7 dólares cada libra. Y la carne orgánica cuesta 8 dólares a 13 dólares por libra. A veces muchas personas no pueden tener el dinero suficiente para comprar la carne procesada. Pero yo pienso que el sabor de la carne cambia mucho y es más deliciosa. Quizás usted cree que tú tienes una dieta balanceada y tienes todos los nutrientes. Pero en pescado y en la carne hay muchos nutrientes y vitaminas. Hay omega 3 y vitaminas A, B y D en el pescado. Tú necesitas comer carne o pescado un día en una semana porque tú tienes muchos nutrientes y vitaminas y proteínas que son buenos para tu cuerpo. Los granjeros pueden tener otros trabajos. Por ejemplo, el queso en la grana, la leche de las vacas, los huevos y más. Tú puedes comer diferentes comidas con otras vitaminas y omega 3 si tú eres un vegetariado. Tú no necesitas comer salchicha y tocino. Tú puedes comer, tú puedes comer, tú puedes comer, tú puedes comer carne, pollo o carne de res. Unas personas tienen alergias de yogur y queso. Finalmente, estas razones muestran que el vegetarianismo es bueno para la salud y el mundo. Nosotros decidimos que estamos en el lado pro del vegetarianismo. Es cruel matar a los animales para comida. Tienes una mascota porque si tienes una mascota es como que estás comiendo un animal real para el almuerzo y la población de animales va a decrecer mucho más. Si ves los animales muriendo y transformando a comida y en tu plato de carne, no vas a comer carne una vez más en toda tu vida. Lo decimos en serio. Espero que escuchaste porque tú puedes tener cáncer cuando comes la carne y quieres una vida saludable. Es obvio que necesitas una vida saludable. Nosotros creemos que el vegetarianismo es bueno para la salud y el mundo. Entonces, ahora tú sabes que el vegetarianismo es malo para la salud y el mundo. Tú no vas a querer un plato terrible que no tiene proteína, un plato que solo tiene pan y vegetales. No, tú quieres un plato que tiene proteína y no solo lechuga y carbohidratos. Imagínate que tú morirás solo porque tú no comiste carne. Tú necesitas comer la comida con proteína, nutrientes y vitaminas, es decir, carne. Esperemos que en el futuro ninguna persona es un vegetariano y todos comen carne. Gracias. 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 Gracias.